Queremos invitarlos a que nos acompañen en nuestro cuarto proceso de acreditación. El programa, en los 54 años de funcionamiento que ha tenido, ha participado en tres procesos de acreditación. Esto es importante porque nos ha permitido evaluarnos y fomentar la calidad. Nuestro programa quiere desarrollar las mejores competencias y formar a los terapeutas ocupacionales con los mayores estándares de calidad. El programa de terapia ocupacional actualmente se desarrolla en cinco años y tiene 170 créditos. El sistema de créditos permite una flexibilidad que le abre oportunidades a los estudiantes para hacer internacionalización, doble programa, menciones disciplinares, coterminalidad. Además, el programa cuenta con dos años y medio de prácticas que le ofrece al estudiante oportunidades para desempeñarse en diferentes áreas de la terapia ocupacional. Otro de los pilares del programa de terapia ocupacional es la innovación. En la Universidad del Rosario contamos con distintos laboratorios que permiten a profesores y estudiantes formarse como investigadores. Además, nuestros estudiantes pueden ser gestores de proyectos que nos permiten avanzar en el conocimiento de la terapia ocupacional y adaptarnos a los nuevos contextos. Los invitamos a que conozcan más de nuestro proceso de acreditación en la página de YouTube de la Universidad del Rosario y en nuestra página web. Yo soy Terapia Ocupacional.